Los documentos jurídicos que son los que a mí me importan, que hemos conocido. Y aquí la cuestión judicial, limitándolos a los hechos probados, que es como se juzga en Estado de Derecho, hay dos. El auto del procedimiento abreviado del 29 de julio de 2021, en el que el juez García Castellón, que es el instructor, dice que no ha lugar a citar a Cospedal como investigada porque no hay indicios de delito. Y la Audiencia Nacional, la Sala de lo Penal, avala lo dicho por el juez e instructor y rechaza volver a imputar a Cospedal 19 de abril del 22. Ahí es donde estamos. Ahora han aparecido estos documentos. Si estos documentos son fehacientes a juicio de los tribunales, es probable que la causa se reabra y que podamos tener un conocimiento más exacto de lo que ha pasado. Y digo un conocimiento más exacto porque en derecho es muy, muy problemático y a veces muy injusto hablar de cosas que no han sido probadas en los tribunales. Para eso está un procedimiento arreglado y para eso está un juez competente. Y te voy a poner un ejemplo que tiene algo que ver con el Gürtel, para no hablar de otros casos. La famosa sentencia de 20 de abril de 2018 sobre el caso Gürtel. En esa sentencia hay un párrafo que dice, literal, se creó en el partido un sistema de corrupción institucional a través de mecanismos a la contratación pública. La sentencia del Tribunal Supremo de 14 de octubre del 2020 dice que no se puede afirmar la autoría del PP como autor de delitos de corrupción porque dice que cuando lo que se pide es la restitución de lo recibido a título gratuito, se da por supuesto de que no hay intención delictiva. Dice literalmente, la condena al título lucrativo no solo es compatible con la buena fe y por supuesto con la inocencia, sino que presupone esto último. Esa sentencia dio origen a la moción de censura. Por tanto, ir anticipando comentarios antes de que esas cintas, que a mí no me gustan nada, como te puedes imaginar, no se hayan visto, insisto, donde hay que verlas. Con un procedimiento arreglado ante un juez me parece prematuro. Pero sí quiero insistir en algo. Feijóo nada tiene que ver con esto, nadie ha dicho que tenga que ver, esto permanece a otra etapa. Y vuelvo a reiterar, me encantaría que las direcciones de otros partidos renunciasen, repudiasen lo que ha ocurrido en el pasado con la misma insistencia que se pide a los responsables de mi partido. Yo no estoy pidiendo aquí proporcionalidad, lo que sí pido es un poco de objetividad en este tema. Estoy seguro que cualquier otro día volveremos a hablar de los casos del ERE, de las sentencias, de lo que dijo, de lo que han dicho, lo que dijo la sentencia de la audiencia de Sevilla. Dice, los EREs fraudulentos no fueron cosa de cuatro golfos. La decisión de dar estas ayudas no es competencia a la Consejería de Empleo, sino una decisión del Gobierno en su conjunto. Estoy reproduciendo sin añadir ni una coma lo que dijo esa sentencia. Efectivamente, Marga, yo volveremos a hablar de esos casos segurísimo en cuanto haya novedades informáticamente relevantes como las que hay hoy sobre este asunto. Hoy, el 4 o 5 de mayo, hubo un escrito de la Fiscalía Anticorrupción rechazando el recurso que había planteado la defensa de los imputados, nada menos que 19, dos de ellos presidentes, y no lo hemos hablado. No, pero...